Primero, sí es el preacuerdo. Segundo, fue fotografiado subrepticiamente. Hay toda una serie de cosas que en un primer análisis visual del material te da deber de que fue obviamente fotografiado subrepticiamente. Hay algunas cuestiones adicionales que incluso te permitirían saber algunos detalles más. Puede que algunos de ellos sean conducentes a un esclarecimiento a fondo del caso. Pero lo importante es que no fue fotografiado clandestinamente y luego filtrado para efectos de ilustración de la opinión pública. La finalidad concreta es sabotear el acuerdo. Y sabotear el acuerdo para impedir que la información de los colaboradores eficaces, de los delatores premiados de Odebrecht, pueda finalmente incorporarse en forma clara, contundente, estratégicamente definitiva al esclarecimiento del caso Lava Jato. Ese es el propósito. Y para hacerlo va a ser presentado, travestido, dentro de la idea de qué vergüenza ese acuerdo, qué vergüenza que se haya hecho ese acuerdo con la empresa delincuente, la empresa criminal, qué vergüenza que se les esté cobrando tan poco en vez de poderles cobrar todo lo que han hecho. ¿No es cierto? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? Sí, claro. Y lo que en el fondo se está diciendo, como en el otro, en aquella famosa tira cómica del otro yo, del doctor Merengue. No, es decir, en el fondo lo que están diciendo, ¿no es cierto? Qué vergüenza que se haga ese acuerdo y que se pague tan poco cuando nosotros coimeamos tanto. O sea, es decir... Cuando nosotros sacamos tanto y cuando, obviamente, si sale eso, van a descubrir qué coimeamos, cuánto coimeamos, cómo, de qué manera. Es decir, el hecho de que hoy día, a propósito de la publicación del preacuerdo, algunos sectores, abogados y políticos, salgan a cuestionar el acuerdo, digamos, vistiendo su argumentación de lucha contra la corrupción, en realidad es exactamente lo contrario. Y hasta ropaje nacionalista. Sí. Y hasta ropaje nacionalista lo que realmente, otra vez demuestra cuán cierto es aquel dicho de que el patrioterismo es el último refugio de los tribones.